La otra noticia del día, muy lamentable, por cierto, es el siniestro de un avión de instrucción de la Fuerza Aérea en Cali. Un valeroso capitán hizo lo humanamente posible para no estrellarse en una zona habitada. El cadete que lo acompañaba permanece en una UCI bajo pronóstico reservado. Coraje al borde de la muerte. Eso fue lo que tuvo el capitán Janner David Sánchez Mora, piloto de instrucción de la Fuerza Aérea Espacial Colombiana, segundos antes del siniestro aéreo en la carrera séptima con calle 26, norte de Cali. En esta imagen del radar queda en evidencia la destreza y maniobras que hizo antes de que la aeronave se precipitara y cayera en una zona habitada de la capital del Valle. Durante su trayectoria como piloto militar voló un total de 4.260 horas, experiencia que le permitió maniobrar con gran pericia la aeronave, evitando una mayor afectación en el lugar del accidente. El siniestro ocurrió alrededor de las 7 y 15 de la mañana. En cámaras de seguridad de la zona se observa un destello de luz cuando la aeronave se estrella contra el suelo. Cuando veo que viene sin sentido común, muy bien, y cae en las guayas arriba del posta ese, ahí impactó, explotó, partió en dos y cae. Este policía que se encontraba cerca del lugar atendió la emergencia. Es el deber cumplido y a la vez no, porque uno trata de que no llegara a estos instantes, de ver a una persona como está en este momento, calcinada. El capitán Hanner David Sánchez Mora, oriundo del municipio de Uga, falleció tras el impacto. El cadete de tercer año de formación de piloto militar, Juan David Díaz Lozano, fue rescatado por la comunidad y organismos de socorro. Se encuentra gravemente herido. Lo único que trata es de salvar las vías de las personas que encuentran adentro. Salvamos una gracias a Dios, desafortunadamente la otra no se pudo. En la hoja de vida del capitán Sánchez Mora se registran 187 felicitaciones y cuatro distintivos. Al lugar fue enviada una comisión de la Fuerza Aérea con el fin de adelantar la investigación para determinar las causas del accidente.